Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos en Skyrim Una vez mas y vamos a continuar Con la pinche misión del perro pero En el episodio anterior vimos Que aqui me van a dar una misión seguramente Música Hola Música Ok Osea sus 10 años Este lugar es siempre tan loco Quien lo hizo, como murio Porque tiene un cementerio tan grande El pueblo La despedaza igual que un gato Sabe despedaza un cielo A ver que es sobre esto Ok Ok Es el wey que se convierte en hombre lobo Emboscada nocturna Bueno pues ese wey de cine Que es otra pinche misión Ese es un pinche wey hombre lobo Esta bien loca Esa misión wey La neta esta bien orate Y tambien la vamos a hacer Por que no Pero ahora vamos a buscar al perrinimo Y creo que ahorita que veo Me lo esta marcando en mi mapa Y si es de este lado Perrito Tambien Oh miren Que es esto Ah cabron Ven El habla Ah cabron Creo que eres exactamente La persona que eres así Mira Me llamo para más Tengo un problema Y creo que puedes ayudarte A resolverlo Ya Amo y yo Hemos tenido ciertas diferencias Nos de entardamos En la discusión Que se torna un tanto Acá hola Me ha echado Hasta que ven con alguien Que pueda ganjar Nuestro desencuentro Y aquí entras tu Parece que vamos a buscarlo Así que eres un cachorrito perdido No Gracias Desde que ven esta roba Y la he estado bastante débil No se puede manifestar A mucha distancia Dentro de sus caminas Sé que hay la sexta Que le rinde culto En vergüenza de gemas Allí tendríamos que poder Comunicarnos con él Que loco Ya no me acordaba De esta parte Fíjense Espérame culero Espérame ¿Cómo está el pedo? Ah cabrón Este está bien loco Destino de sacar Supongo que está hasta arriba ¿No? Sí Vamos con ese güey Estoy hablando con un perro Muy lógico en Skyrim Pero creo que en la vida real Sería el Doctor Delittle ¿No? Chulada Estoy siguiendo un perro Genial Pues a mí Pues a mí sí me gustó Mi nuevo aspecto No sé ustedes Cómo lo ven Cabello plateado Así como si estuvieses roco O fueras alguien Muy legendario ¿No? Volte para atrás Porque creo que alguien Nos estaba siguiendo Algo Genial Ah cabrón ¿Cómo está ese pedo? A ver Vamos a utilizar Las chulas ¿No? Voy a que las traemos Es un ratero Este güey Es un asesino Aversión a tu pinche Madre Nota del asesino De la hermandad oscura A ver Nota Del asesino De la hermandad oscura Güey Está el comentario De Aníbal Aquí no es Por cualquier medio A tu alcance El sacramento negro Se realizado Y alguien quiere Que Tal Infeliz Hacer el pago Me querían matar a mí Y los putos Esos que corrieron Son los que matan A los A los Daedras Son los güeyes Que matan a los Daedras Ok Cosas curiosas Que te vas encontrando En el camino Esos también Te dan una misión Esos güeyes Y está bien Pacheca Te metes un mundo Así como de cristales ¿Cómo no? No Cristales no Miren Y pasamos justamente Donde está la pareja esa ¿Ya vieron? Ay No seas mamón Espérame Espérame Perro Vamos a hacer lo que avance Güey Aquí hay culeros Ay güey No mames Uy No mames Güey Yo me hubiera cagado ¿Eh? ¡Waah! Qué cagado Se ve eso ¿Eh? Pinche Ahí viene No me pegues Al perro Puto ¡Wiii! Detectado Por el perro Vamos a ver Este güey Qué pedo ¿Qué traías Culero? Carnita Qué extraño Ya güey Ya 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 Vamos ¿Qué les estaba diciendo? Ah la misión Esta no No son como cristales Son como unos cuarzos O pedazos de hielo De tipo Formación cuarzo Bien extraño Güey Ok De aquí no me acuerdo Qué va Ahí What the hell No pues sí Todo está así Güey Está bugueado ¿Y esta pinche casa Qué pedo? Tengo miedo De que Me voy a ir al fondo No sé me voy a ir al fondo Espérame Espérame ¿Y esta casa Qué pedo? A la perra Está bien bugueado No mames Güey Que alguien me explique Por qué pasan Estas mamadas Ok No mames ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pedo? El venado también se cayó Güey Del mapa Que puta se está pasando Que chingados está Vamos a darle un buen final Porque pobre cabrón Y el perro también se buggeó No mames O sea ya salí del agua y sigo Sigo nadando Que chingados está pasando Ah ya sé wey Es que como yo me caí el perro me siguió Y se debe haber caído también Ok Que mamada Oigan que pedo con esto wey Nunca me había pasado Digo No me haría una primera vez para todo Pero vean Hasta el mal recorte de estas mamadas wey Que pedo Y ahora el pinche punto ese me lo marca hasta casa de la ñunga Que pedo What No mames Que pedo wey Bugazos No si se buggeó cabrón Esperen me voy a tener que salirme wey Ya no me deja quitarme esa madre O sea ahorita estoy flotando ahora Estoy nadando En el aire Ay pinche Skyrim Por eso te amamos Eres una puta mierda wey Otra vez todo O sea pinche de 15 minutos Perdidas a lo pendejo Yeah Es ne Sigo igual Se buggeó Cabrón Ya Creo que todo empezó desde que me comí la carne del perro Que todos los que han abandonado este mundo y sus sufrimientos Conozcan la querida serenidad del tiempo Y que un día podríamos unirnos a ellos en la eternidad Es un momento triste Nuestra hija Nuestra niñita No había llegado por su decimitio Sí Vino como trabajador Parecido un hombre honrado Está ocurriéndose en el foso Mientras decidimos que hacer con él Si tienes esto Puedo llevar a alguien a hacer algo así Es que se convierte en lobo por eso A ver ya wey Que pedo wey Pinches bugs locos del Skyrim wey Se no se que fue por eso Que me comí la carne del perro Digo es una mamada no pero Que pedo No No que loco está este desmadre Y el perro a donde sale De la nada Ay que pedo con esta mamada wey O sea habla y ladra al mismo tiempo A huevo No se puede manifestar a mucha distancia Dentro de sus capillas Sé que hay la sexta que le rinde culto En vergüenza de Gemma Allí tendríamos que poder comunicarnos con él Y esto es un señor Que aseguraré de que se te recompense Ok Desde aquí F5 Ya no voy a tener que repetir ni madres Si corre al corre Ya no Extraño Y si pasan las cosas iguales Ahorita me va a atacar a ese wey No Ah que pinche raro se puso el Skyrim Mea al Chile wey Con sus pinches bugs locos wey Ay wey Pinches bugs de la verga wey Bueno yo digo bugs pero más bien eso es un glitch del mapa Es una mala renderizada wey Aquí va a atacar a ese puto Oigan no están los weyes Ya no están ni los weyes Ya ni está el wey ese que me iba a atacar Ya vieron como así es bien random esta madre Este juego pinches que es muy muy random wey Ahora ya no aparecieron O será que me los encuentro más adelante Ahí hay un Que pedo Drogas El azúcar lunar y el escuma son drogas aquí en Skyrim Ven esto no parece legal Y ambos podemos irnos Intimidar Me va a atacar Es neta Chale con este pinche capítulo de locos cabrón Ahora ese cabrón quien era wey Ahí estaban Por ejemplo Ahorita que lo volví a iniciar Era para que me encontraran a la pareja esa Que los atacó el dragón No están Ahora este se pinche a vender drogas wey Que pedo con esta madre wey Ahorita voy a pasar y ya no va a estar ¿Saben qué? Si lo hubiera comprado Chingue su madre Nomás para ver Para tener al menos el contacto no El conecte con el dealer de las drogas Está ladrando ¿Por qué está ladrando? ¿Es porque viene alguien o algo? No veo nada wey Vamos vamos ya Ábrele Ábrele Chinga Ahora Pinches armas ¿Saben qué? Que esas dos armas que Que me puse wey Este Las cimitarras Que saqué de la misión Ahora si salió wey Ahora si salió este wey A ver puto Ay Cómo me caga eso wey ¿Ven? Hijo de puta Cada vez que meto un pinche golpe duro wey Se quita la verga Sáxala Veer Dale Uy Ahora trajo diamante wey Y una espada What the fuck ¿Qué pedo con el Skyrim wey? Trae una daga de cristal la vez pasada Y ahora no ¿Y de dónde chinga salió? ¿Quién sabe? Sáxala que ya no voy a encontrar el wey de las drogas No Ya sé que suena estúpido y que no les va a gustar esto Pero pa' nada Pero vamos a cargarlo una vez más Quiero saber Tengo una curiosidad muy cabrona sobre Skyrim wey Oye está bien random No manches ¿Qué pedo? ¿Vieron? O sea Dame culero Ahora no corrió el perro Y eso que estaba yo corriendo wey ¿Qué pedo? ¿Qué sucede wey? A ver A ver si el juego se va a poner este Se va a poner otra vez esas armas Pues yo voy a ser tal madre ¿No? Aquí vamos a pasar por el camino doble Que es donde creo que viene el pinche asesino wey Pero no hay nadie wey Es hasta allá ¿No? Por aquí se activa lo del asesino Y aquí Ah estaba aquí metido el wey Ya vi No, no cae de atrás el wey Está aquí metido el puto ese Ah, qué loco Ahora no es un argoniano Ahora es un pinche elfo wey Y ahora trae Ay cabrón Ahora trae cosas más chidas Saben que hay una forma de Sacar toda la experiencia del juego Sin moverse de un solo lugar La otra vez lo descubrí Pero no, no tiene chiste wey Te tardas mucho O sea, es mejor hacer misiones Y descubrir todo wey Y ya no está ese wey Vamos por el cofre de aquí Si banda Porque este cofre tiene un chingo de oro Ahora falta que no tenga ese oro 280 y algo tenían ¿No? De oro What? Ah cabrón ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Si repetí Repetí el juego Era para que esto no estuviera Esto no existía O sea Esto no lo pude Haber visto wey Y el puto perro Cabrón Esto no me ¿Qué pedo? ¿Qué sucede wey? ¿Y el perro dónde está? No sé qué chingados pasa banda La neta esto está ya bien raro Ya desapareció el perro Y ahora ya desapareció el pinche perro ¿Quién sabe dónde está? Ah Y ahí viene wey O sea Se adelantó como Como puto orate wey Se adelantó hasta casa de la river ¿Qué pedo? Vean ya hasta dónde va ese wey O sea Ni me esperó wey ¿Qué pedo? Ah cabrón Esto está bien raro ya No mames O sea Como si yo me hubiese tardado un montón Al wey Ah ¿Qué pedo? Con este capítulo wey Pacheque es inmediata A la verga Salió de la nada Pacheque es inmediata De la nada Por parte de Sky Wey Fuck you Puta madre wey Y aquí habían más weyes Antes Mocos A la verga ¿Y quién activó la trampa Si ya los había matado? Ay wey No mames Sáquense a la goma O yo la activé Que hay una Pero ya no activo yo Trampas Tengo la madre Del sigilo a full Yo ya no activo Chale wey Chale wey No sé ya ni que chingados Se está pasando Escucho algo Como algo trabado ¿No? Vamos a ver si no se bugueó otra vez Que desapareció el suelo Aquí está la casa al lado Una aquí arribita Oigan Que chingados Si wey Sigue igual Miren Y ahí es donde se cae El pinche venado ¿Ya vieron? Que pedo wey Ay wey Flor de la montaña Pensé que decía otra cosa Ya lo descubrí Ya la verga Me voy No me quiero quedar otra vez Y que se haga su desmadre Wey Que pedo con esto Wey Nunca me había pasado Y vean Pinche mini camino Para pasar Wey Que Y nada más Esta parte O sea Que pedo Que pedo ¿Quién me habló? Ah acá Ya no sé Que chingados Está pasando Unos weyes Encuedados En el suelo El El glitchesazo No hay nadie En la pinche casa de allá El perro Desapareció Se fue a la ñonga Son vampiros Che puto de mierda Ven para acá Perra ¿Quieres ¿Quieres absorber sangre? Mira Mi pinche hacha absorbe más que tus pinches muelitas Ven por acá puto Oye ¿Qué? Ah son los de Stendard Estos weyes Y vean Los weyes de Stendard Aparecieron hasta acá En vez de allá donde estaban Mmm Tretanga Ja No mames Que pedo pasa Wey Ya no entiendo nada Wey Sé que es Kevin Es random Pero así como Bajita la tenaza Wey Y ahora está bien loco Este pedo ¿Ya se arregló? ¿Ya se arregló? Ah no No se ha arreglado ¿Quién sabe? Wey Y el puto perro Le valió riata Ya se fue a esta casa De la ñonga Wey No mames Wey Ya no sé Qué chingados pasa Luego ya se va a acabar El episodio De Oink ¿No? Pero A ver chingados Luego cargas Chale Y ahora aquí Un panal O sea no hay nadie aquí Los refugiados Muy fácil Parecía que decía Muy difícil A la verga wey No mames Qué chingados Está pasando Wey Llegué Y no había nadie Y volteó para todos lados Y no había nadie Qué cagado Y atrás había vampiros O sea si va a estar Voy a estar todo el rato Qué pedo wey Hay un putazo y se murió Otro pendejo ¿Dónde está el perrín? Esta aguanta más Ándale Traigo una flecha en la cara Wey Oh ¿Vieron eso? ¿Dónde eres warrior? ¿Eres warrior? Ya se me quitó la flecha De la cara Wey Qué buen crítico Wey Y no sé ni cómo le hice Degollado a la chingada Wey Qué chingados Pasa Wey Cada pinches 20 metros Me encuentro con algo Ok Algo más tranquilo Vimos un Benadín ¿Dónde? ¿Dónde putas Está el chingado perro Ahora wey No mames Ven hasta What? Mames wey Va hasta casa De la re chingada El perro wey ¿Y para dónde es? Para allá no es Es para allá Chale Banda Ya no sé ni qué chingados Está pasando Este capítulo Si me ha sacado De onda Bien cabrón Un zorrito Va No hay pedo No lo mato Escuché como Un espadazo Ok 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 Aquí Esta era mi ciudad Era donde Me iban a ejecutar ¿Se acuerdan? Estoy viendo algo Que no había visto Miren Era donde me iban a ejecutar ¿Se acuerdan? Que vi el dragón Y todo Aquí está bien cabrón Porque aquí hay un chingo De pinches bandidos Que se vinieron a vivir No Pues está chido Corriendo contra el muro A huevo Espérame Déjenme checar Wey ¿Qué pedo? Wey Helgen Capilla de su rep Puta madre Está bien lejos Diablos Diablos Con este Chale Wey Hijos de la Verga Y vienen Para acá Wey ¿Por qué siempre Me los tengo que topar De puto frente? A ver Tú deja de estar Tragando verga Y ponte la puta arma Que te pongo Chingao No mames Wey Ahí vienen Pues no sé Si son enemigos O no wey Pero al chile Está cabrón Ay si ya bien Tranquilo el cabrón Ya después de que Matan a todos Sus compañeros Que pedo Con el juego Wey Creo que es algo Que nunca me ha gustado El Skyrim Eso O sea Matan a sus compañeros Y se van bien campantes Así como Está muerto Quién sabe Está dormido Es como Que si fueran Un objeto Hagan de cuenta ¿No? Con Un pinche objeto Que nada más agarra Es como Ya se murió Pues ya la vio Aquí había un wey O hay un wey Porque escuché Una voz Aquí es donde salió Lo del dragón Ok Rebotó contra la pinche Pared bien chulo A la vega Tienen un chingo De oro Wey No manchen Oigan Chal Esto se pone Más raro Cada vez Wey Estoy queriéndome Subir por allá Wey Fuego por aquí Esta madre Se estaba quemando No se se acuerdan Que tuve que irme Por aquí Y luego caí acá Y aquí había todo lleno de fuego Oh que locos Cambia eh Y se queda así Según como si todavía Se estuviera quemando Como si no hubiera pasado Nada de tiempo Tengo que atravesar Tengo que atravesar Este Esta ciudad Creo que para llegar A esa madre Y me voy en sigilo Porque híjole Está bien cabrón Bueno banda Hasta aquí voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más Skyrim Cámara bandita Bye bye